El doctor Calderón explica las bondades del láser CO2 fraccional para acabar con el acné y lunares. Nos pasa a hombres y a mujeres. Queremos un rostro libre de marcas e imperfecciones. Y para eso hay tratamientos que pueden mejorar nuestra piel. Soy el doctor César Calderón, cirujano plástico, médico al tratamiento de las cicatrices, ya sea por secuela de acné, secuela de varicela, secuela de buta, secuelas por accidente, entre otros. Para lo cual utilizamos la tecnología láser y las cirugías como las principales herramientas para tratarla. De esta forma, gracias a los tratamientos que tiene el doctor Calderón, podemos eliminar todas estas cicatrices. Tenemos por ejemplo la máquina espectro SP de fotona, el star walker de fotona, la máquina decaláser CO2 fraccionada, entre otro tipo de tecnología, con lo cual nos ayuda a mejorar todo tipo de complicaciones o problemas que puedan haber productos de cicatrices o secuelas. Así, gracias al láser CO2 fraccionado, rápidamente podemos acabar con las marcas, productos del acné y hasta lunares que nos incomodan. Y a estos se les suman otros casos. Por ejemplo, estrías, acropordones, secuelas de buta, secuelas de varicela, cicatrices por accidente, entre otras cosas más. Acá en nuestro centro tengo toda la tecnología para mejorar todo tipo de cicatrices y secuelas que puedan existir en la piel. Como fue el caso de Willy, quien recurrió al doctor Calderón tras una secuela severa por UTA. Hace unos años vine acá al doctor Calderón para realizarme un tratamiento de láser CO2 fraccionado para borrarme una cicatriz que tenía acá en el dos. Una cicatriz bastante pronunciada en la zona de la mejilla, para lo cual nosotros utilizamos el tratamiento quirúrgico y el tratamiento láser con CO2-DECA para mejorar su cicatriz y su secuela por este tipo de patologías. En el caso particular de Willy, utilizamos dos pequeñas sesiones quirúrgicas y seis sesiones de tratamiento con láser CO2 para mejorar ese tipo de secuelas. Otro caso de éxito es el de Anthony Silva. En la adolescencia yo sufría de acné, lo cual me dejó cicatrices. Fui buscando uno de los mejores tratamientos, descubrí que era el láser CO2 fraccionado. En el caso particular de Anthony Silva, utilizamos la tecnología de láser CO2 en modalidad continua y fraccionada, de tal manera que mejoramos la apariencia de todas las secuelas de acné que tuvo el paciente. Me dejó un buen resultado, me siento contento con ello. Ya no tengo las secuelas que tenía, mi piel se ve un poco más tersa. Casos impactantes que encontraron la solución gracias al tratamiento láser CO2 fraccionado del Dr. Calderón.